Hola, ¿cómo están? Pues hoy les voy a enseñar cómo me hago mis trenzas. Comúnmente no tengo la costumbre de acudir con un estilista en la cual me haga mis trenzas cuando voy a ir a una vela o cuando voy a hacer una sesión de fotos. Por lo general siempre me peino yo porque me gusta verme lo más natural que se pueda. ¿En qué sentido esto? En que nuestras abuelas nunca acudieron con un estilista para peinarse. Entonces me gusta imitar cómo es estética y cómo se veían ellas en sus épocas cuando se trenzaban y acudían a las fiestas. Es algo personal. Y bueno, para hacer tu trenza necesitas conseguir listones. Más o menos el ancho son entre 12 o 15 centímetros. Son alrededor de 2 metros de listón. Se divide en dos partes, un metro de cada lado. Esto es para que por lo general puedas cubrir la mayor parte de tu cabello. También vas a necesitar estos rizadores o pasadores que comúnmente nosotros los encontramos con la señora de la tiendita. Es algo común que puedas encontrar aquí, no sé en tu ciudad, pues si la consigues. Pero son estos pasadores pues para detener el cabello. También vas a necesitar un fijador. Por lo general eso es para los cabellos rebeldes como el mío que a veces se me levanta un poco aquí. Y un peine que tenga punta para que puedas guiarte para hacer la división. Para las personas que tienen el cabello corto es importante que puedan tener dos ligas, una transparente o negras que sean discretas, para que puedan sostener sus cabellos como dos coletas tipo chilendrina. Para que así puedan ayudarse y hacerse las trenzas sin mayor problema. Bueno, pues manos a la obra. Tienes que peinarte bien tu cabello para que esté manejable. Con el peine de punta pues intentas hacer una división más o menos recta. A mí casi no siempre me sale recta, pero hago mi mayor esfuerzo. Bueno, y más o menos, no sé si me quedó perfecta, pero... Entonces peinas las dos partes. En esta parte, para las que tienen el cabello corto, es donde vas a sujetar con la liga tu cabello para que te pueda ayudar para hacer la trenza. Entonces, tomas el listón y lo pones más o menos como a la mitad. Tiene que estar para que te pueda servir. Lo colocas cerca porque manipular varias cosas a veces es difícil. Entonces tomas la mitad de tu cabello y la divides en tres. Lo trenzas como dos veces. Tomas el listón. Y la mitad de un listón, tomas un trozo de cabello y la otra mitad tomas otro trozo. Tienes que cubrir con el listón el trozo de cabello que estás manipulando. Ahí le intentas cubrir lo mayor que puedas. Esto es para que puedas pusir la trenza en el cabello. Tienes que sujetar muy bien, apretar muy bien para que no pueda, no se desbarate. Bueno, yo lo tengo que hacer porque mi cabello es lacio y a veces se resbala y se desbarata. Ahí, conforme vas elaborando la trenza, vas cuidando que esté bien cubierto el cabello. Ya cuando llegas a la parte final, aquí, sujetas la punta y la mitad del listón más larga le vas a hacer un nudo girando. Tienes que sujetarla muy bien y le das otra y lo aprietas muy bien. Recuerda, tienes que apretar muy bien. Tomas de nuevo tu listón. Y bueno, ya que te terminaste las dos trenzas, debes de asegurarte que estén bien ajustadas. Si tu opción es querer lucirlas así, sueltas, te puedes hacer un nudito aquí. Por lo general, las abuelas siempre lo usan aquí, las mujeres. Entonces, pero nosotros vamos a hacernos el otro peinado que se hizo muy famoso con Frida Kahlo. Frida Kahlo lo optó como parte de su forma de vestirse y es muy bonito. Bueno, entonces tomas tus dos trenzas. Debes más o menos calcular que queden atrásita de las orejas. Si tienes el cabello largo como yo, le puedes hacer un nudito aquí. Se me desbarató tanto. Les digo que el cabello es rebelde, pero para eso son estas mágicas pasadoras. Entonces, con estos pasadores van a sujetar la trenza aquí. Tienen que tomar tantito de cabello para que la trenza no se mueva y no se les caiga. La levanten tantito para que luzca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En esta parte para que agarre bien. Se cruzan otra vez las bustas. ves que queda más o menos una corbatita como esta a mi me encanta hacerme como un moñito lo que sobra lo ocultas esta también la abres con cuidado claro esto lo puedes ocultar por ahí o lo puedes ocultar para abajo y entonces acomodas bien tu tu moñito no siempre puede quedar así súper perfecto pero recordemos que la naturalidad es bonita entonces yo me pongo fijador para que mis cabellos rebeldes estén quietos un momento y también debes de ponerte en la trenza para que esté fija y ahora y bueno entonces te vas colocando me traje unos guichachis porque que combine con el amarillo de la cadenilla rojo azul a mi me encanta llenar de colores el cabello bueno si tienes más flores te puedes llenar toda esta parte pero bueno es como algo sencillo y claro no se te olvide la joyería y pues eso es todo espero que les haya gustado y que ustedes lo intenten espero que les haya gustado es algo sencillo que quería compartir es la manera en que pues me peino y que tengan muy bonito les mando un beso chau chau